Continuamos con más información y de esas noticias que conmueven y que generan muchísimos comentarios en la comunidad cada vez que surgen. Los efectivos de la policía participaron ayer para salvar la vida de un niño. Vamos a hablar con ellos. Están en línea Guillermo Bartolomé y Micaela Acosta. A los dos, bueno, buenos días. Vamos a hablar primero con Guillermo, creo. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Buen día. Guillermo, bueno, una situación que los tiene como protagonistas. Contanos qué fue lo que pasó ayer. Tuvimos un llamado de 9-11, que teníamos que acercarnos a Piedra Buena y a Cazubi, que un niño tenía dificultad para respirar. Eso fue el llamado. Bien. ¿Y les corresponde por cuadrícula acercarse a ustedes? Sí, estábamos en esa cuadrícula. Igualmente se acerca también otro móvil de apoyo. Llegamos conjuntamente con otro móvil al lugar y, bueno, la criatura estaba, en ese momento estaba en el piso. Uno de los compañero del otro móvil, ya nosotros cuando íbamos en trayecto al lugar, con Mica ya tomó la decisión de que veíamos que estaba medio complicado de cargarlo al móvil y llevarlo directamente al hospital, porque por ahí la ambulancia tardaba un poquito. Estaba muy lejos del hospital. Bien. ¿Y con qué se encontraron cuando llegaron al lugar? Cuando llegamos al lugar estaba, bueno, la criatura la tenía una de las compañeras, el otro móvil que estaba Purama y de Aite. Llegamos al mismo lugar, al mismo tiempo estaba como inconsciente la criatura, un bebé de un año y medio, como que no reaccionaba. Y, bueno, lo pasó a mi compañera Mica y, bueno, yo estaba de chofer manejando y, bueno, a mi compañera le iba haciendo masajes cardíacos para que reaccionara. Ahí si estoy con Mica, yo te voy a explicar ya un poco más o menos lo sucedido. Bien. Bueno, vamos a hablar con Micaela entonces. Micaela, buen día y gracias por atendernos. Buenos días. Sí, la verdad que fue algo satisfactorio ver cómo reaccionó el bebé. Bien. Bueno, vos lo atendés ahí mismo en la casa, estaban adentro, estaban afuera. Digo, ¿con qué situación se encontraron cuando llegaron a la casa? No, estaba justo en la esquina, en la cinta asfáltica, el bebé. Y, bueno, cuando lo vimos, se lo pido a mi compañera y lo cargamos en el móvil mientras Bartó iba manejando. Yo le iba haciendo RCP hasta que, bueno, casi llegando al hospital, reaccionó. Bien. Bueno, esos momentos que tiene la profesión. Digo, cuando ustedes llegaron, estaba siendo asistido por otras personas y allí lo cargaron en el móvil y lo llevaron de inmediato al hospital. Sí, esto es así. Sale el llamado y cuando no sabes con qué te vas a encontrar. Cuando lo vimos, no dudamos. Lo cargamos y había gente. Desconozco si lo asistieron antes, pero nada. Fue eso. Solo llegamos y lo cargamos en el móvil. Contame cómo es ese momento, digo, ese trayecto con el bebé semi-inconsciente, con, digo, la necesidad urgente de llegar a que lo asistan. No, sí. Yo lo único que quería es ese despertar, pobrecito. La verdad que llegamos rápido y cuando llegamos al hospital ahí es donde reaccionó y largó el yalto. Pero no, es algo inexplicable. Bien. ¿Saben qué fue lo que pasó? Si se ahogó, ¿qué fue lo que le pasó al nené? Por lo que tenemos entendido fue un golpe que estuvo en la cabeza. Y contame vos, digo, ¿qué sentiste cuando viste que reaccionó, que empezó a llorar, que ya estaba bien, digamos? No, se me llenó el pecho, no sabés. Una gana de llorar de alegría tenía. Bueno, ahí lo entregaron en la guardia del hospital, digo, ingresaron con él. Sí, sí, yo entré con el bebé en brazos y me lo recibió el doctor Ruiz Osvaldo. ¿Cómo fue el después? Digo, una vez que el nene ya reacciona, que es atendido por los médicos y demás, digo, ¿toman contacto con la familia, vuelven al lugar, esperan que llegue la familia de él? Sí, la mamá llevó atrás nuestro. Tratamos de calmar a la mamá porque estaba también en estado de nerviosismo. Dejamos que Artúe trabaje bien los médicos que la atendió la pediatra y después volvimos para preguntar cómo estaba. Estaba bien, fuera de peligro y había quedado en observación. Bien. Bueno, y después seguir trabajando, todavía están trabajando. Sí, finalizamos con la llamada y ya nos vamos a nuestras casas. Digo, ¿cómo fue el después? Digo, ¿cómo fue el volver a tomar contacto con sus compañeros, el contar esta experiencia? Digo, estas cosas que a veces pasan y que sorprenden, si bien son parte de la profesión. Sí, pero como te dije, son cosas que uno no espera llegar al momento de cada evento. Y recibimos muchos llamaditos, muchos mensajes que nada, te llenan en la realidad. Porque hoy en día que te agradezcan es muy valioso. Bien, bueno. Y como siempre decimos, ahora el encuentro con la familia, el volver a casa, ¿esto se comparte, se cuenta? Digo, ¿cómo es cuando pasan estas cosas? No, sí, sí. Se comenta porque es algo muy lindo por lo que pasamos. Bien. Se lo pregunto a todos los que tienen la oportunidad de salvar una vida, porque no es algo que nos pase todos los días y porque además digo, hay que estar en ese lugar. ¿Hay momento para la emoción? ¿Hay momento para descargar un poco de la tensión que se vive en el momento? Sí, tenés el momento, pero bueno, hay veces que seguís y como que lo vas tapando. Pero sí, en el momento veo muchas ganas de llorar de alegría. Chicos, bueno, el agradecimiento enorme por el trabajo que han hecho. Hay muchísimo reconocimiento de la comunidad cuando la policía es protagonista de este tipo de situaciones. Es sumamente importante y nos hace valorar la función que ustedes tienen y entender también lo que significa estar tantas horas de servicio, tantas horas trabajando y encontrarse siempre con lo que vos decías, nunca sabés con qué. Así que felicitarlos y agradecerles muchísimo por todo lo que hicieran. Bueno, gracias a ustedes también. Que tengamos día y ahora descansar, por favor. Sí. Que tengan muy buen día. Gracias, igualmente. Bueno, allí estaban los efectivos policiales de la estación comunal, Guillermo Bartolomé, Micaela Costa, llegaron a un lugar donde en la esquina estaba este niño un año y medio, inconsciente, semi-inconsciente, aparentemente por un golpe. Y la decisión que ya habían tomado en el camino, porque sabían que se trataba de la descompensación de un menor, lo cargaron en el patrullero y fueron asistiéndolo hasta que llegando al hospital finalmente reaccionó. Está en observación, pero se encuentra muy bien y esa es una excelente noticia. Gracias. 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 Gracias.